Contribuyan con esto. Ustedes son pueblo como nosotros. Ustedes pueden ser nuestros hijos, porque la mayoría de la gente que está aquí son personas mayores, ¿me entiendes? Reaccionen, reaccionen. Que los hijos de los militares fuertes no viven aquí. Están fuera comiendo, paseándose y dándose esa gran vida. Y ustedes por matar a un muchacho le damos un bono. Y nosotros quedamos sin hijos. Que podrían ser sus primos, sus hermanos. Por favor, ya basta. Tengan conciencia. Tengan conciencia. Mira la mayoría. Noris Figuera. Esto es algo que son personas mayores. No consiguen medicina. No hay comida. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Con esto. Ustedes son seres humanos como nosotros. Son pueblo como nosotros.